¡Hola, hola! Creo que este es mi saludo. Creo que ya lo descubrí. Bueno, bienvenidas a mi canal nuevamente. Quiero hacer una pequeña reintroducción porque las que me siguen en redes sociales como Facebook e Instagram y ahora Pinterest, ya me pueden encontrar también, como Liz Guajardo en UA, en todas ellas, acabo de compartir ayer, antier, la motivación para seguir haciendo estos videos y para dedicarme a esto es una chava que se llama en redes sociales, se llama Crystal Clear Makeup. Ayer, antier, no sé qué día, vi un video de ella explicando nuevamente su canal. Dice, me hizo algo mucho click y quiero aplicarlo aquí en mi canal. Y pues vaya en todas las redes sociales donde me sigan. Ya hemos visto por mil lados MUAs que están perfectas, que su vida es perfecta, que su fondo está perfecto, su pelo, su cara, todo. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Siempre hay algo como muy único y muy especial en alguien que se muestre honesta, tal cual es, que vea que no todo es perfecto, que requiere su tiempo, que lleva práctica. Entonces, me estoy acercando mucho, perdón. Eso es algo que yo quiero enseñarles. En los pasados videos estaba explicando como si estuviera yo dando una clase, como si estuviera, yo soy nutróloga, entonces, como si estuviera explicándole una dieta a un paciente y llegó un punto en el que dije, no, o sea, ¿por qué voy a estar explicando como si fuera...? Bueno, en fin, el hecho es de que no quiero hacerlo aburrido, no quiero que ustedes digan que, guau, con esta morra hablando doce minutos. Algo que nos falta y algo que no vemos normalmente en redes sociales es la verdad detrás de todo esto. O sea, esto, por ejemplo, es una tela arrugada que compré en Parisina para que no vean el mugreo que hay aquí. Y la verdad es que yo grabo con mi laptop. Ahí está. Entonces, no tengo mucho dinero para comprar una cámara, no tengo mucho dinero para comprar maquillaje de alta gama, como es Anastasia Beverly Hills, como es DART, como es, híjole, este, Jeffrey Cosmetic. Entonces, ¿por qué no mostrarles la parte real de todo esto? Alguien que tiene un trabajo godines, por llamarle de alguna manera, de lunes a viernes, de nueve a seis, si no es que más tarde, que entreno, voy a un crossfit, entreno, termino súper cansada, que los fines de semana los dedico a esto, que realmente no tengo mucho tiempo libre porque estoy persiguiendo un sueño y quiero que ustedes sean parte de esto. Háganlo que los haga felices. A mí me encanta sentarme hablando con nadie porque estoy yendo a la estúpida computadora. Pero me encanta, me encanta que me vean y que me comenten. Y si me topó alguien en la calle que me digan de que, güey, vi tu video, te quedó súper bonito. O, ¿sabes qué? No, mira, mejor haz esto, esto y esto. Háganlo. Mi sueño se está cumpliendo y estoy trabajando por tenerlo siempre. Que no sea solo un hobby, sino dedicarme a esto al 100%. Entonces es por para ustedes, pero es mucho más para mí. Espero que lo disfruten. Espero que les guste. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Los amo, gracias por estar aquí. Y gracias por darme ese apoyo a todos los y las que ven mis videos y me dan un feedback. A lo mejor no tomo todo, pero sí lo mejor y lo que me sirva y con lo cual yo me sienta a gusto. Muchas gracias por estar. Pues una reintroducción a este canal. Que porque la verdad, si quiero hacerlo algo muy mío y no quiero estarme inventando personalidades, quiero que realmente me conozcan por quién soy y si les gusta mi trabajo, chido. Y si no, pues también. Pero no sean mujeres, porfa, porque qué hueva. Entonces, bueno, vamos a empezar. El look de hoy lo hice con un labial líquido, pero el día de ayer tuve un problema. El cual se quebró. Y se hizo un mugrero. Originalmente este labial es de Kegel Javive. En su colección de colores metálicos. Sin embargo, lo tuve que pasar a un jarrito. Porque realmente estaba lleno y se quebró, entonces... Ok. Eso es lo interesante de hoy. Que vamos a utilizar labial líquido en nuestros ojos. Bueno, quiero hacer, como ya vieron en la introducción, la cara no tan cargada y los ojos un poquito sí. Entonces, bueno, vamos a empezar. Si me veo demasiado macrada es porque ayer me desvelé. Cosa que no debí de haber hecho. Y entonces mis ojos están más pequeños y rojos que de lo normal. Ok, nos vamos a ir súper rapidito porque acelera mucho el video. Primero vamos a aplicar primer de paladio en nuestros ojos en todo el párpado para evitar que la sombra se pegue en los pliegues. Después aplicamos en nuestra sombra de transición este bellecito en todo el párpado con una brochita un poquito fluffy por todo el párpado. Después con esa misma brocha vamos a aplicar la sombra naranja que es la que nos va a dar un poquito de profundidad y color. La aplicamos de la cuenca del ojo hacia arriba. Y después con esta brochita un poquito picudita vamos a agarrar sombra café y la aplicamos en la parte de afuera de nuestro párpado en la parte de adentro también. Y con el sobrante vamos a dar una pasadita por todo nuestro párpado. Ahora vamos a aplicar nuestro labial líquido de quejeljavive en la parte del centro de nuestro párpado en todo, 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 todo el centro. Vamos a cubrirlo muy bien. Después vamos a esperar a que se seque un poco y aplicamos nuestro delineador en gel para hacer un eyeliner. Como yo tengo la cinta scotch que descubrí que es la mejor herramienta del mundo no tuve demasiado cuidado entonces vamos solo a cubrir muy bien y a seguir la guía, perdón, de la cinta y a remarcar muy bien. Tenemos que dejar muy, muy negro ese eyeliner porque el labial líquido no nos da mucha cobertura. Y ¡bam! Tenemos cejas. Ahora vamos a aplicar primer igual de paladio en todo nuestro rostro. Vamos a frotar muy bien para que todo nuestro rostro esté cubierto con primer. Posterior a este vamos a usar base y estoy usando Mary Kay y la aplico con una... en este caso sería como una Beauty Blender pero de procedencia dudosa como todo mi maquillaje, ¿verdad? Después vamos a seguir con el contouring con la misma Beauty Blender vamos a tomar el corrector que va a ser nuestros puntos de luz y lo aplicamos exactamente donde queremos. Descubrí que esta técnica es mucho más sencilla que aplicarlo con una brocha y difuminarlo. Ahora, como no queremos un maquillaje muy cargado solo vamos a broncear nuestros puntos de sombra no vamos a aplicar corrector. Esta paleta es de InStudio la compré en Sally como siempre parezco fantasma pero todavía no acabo. Ahora con una brochita para ojos vamos a tomar un poquito de ese bronceador y aplicarlo sobre nuestro tabique para darle un poquito de definición a nuestra nariz hacerla un poquito más afilada. Ok, otro paso más en este caso sería lo que es el baking pero descubrí que no necesito hacer un baking solo tengo que sellar los puntos. Ponemos rubor de queje el Javive en The Apple of My Cheeks o la manzanita de las mejillas. Vamos a llenar la parte de abajo de nuestras pestañitas en este caso en este caso vamos a usar la sombra naranja del principio la cafecita que nos dio esa dimensión y esa profundidad y en el centro aplicamos nuevamente nuestro labial líquido para dar ese brillo y ese ¡Bam! Y como por arte de magia ya tenemos pestañas también y estamos ya casi por terminar estamos aplicando labial líquido este también es de queje el Javive por último vamos a aplicar iluminador en la parte de arriba de nuestros pómulos en la parte del centro de nuestra nariz y por abajo de nuestras cejas y ¡Bam! Estamos listas así quedó nuestro look espero que les haya gustado y pasamos a despedirnos muchachas ¡Gracias! Les aburrí con toda mi introducción lo siento sorry, not sorry pero creí necesario hacerlo bueno espero que les haya gustado el video después de todo lo que vieron y todo lo que escucharon muchas gracias por estar aquí si te gustó este video y si te gusta lo que hago y mi trabajo de mí para ti y para todo el mundo dale suscribir a este canal dale like a este video y sígueme en mis redes sociales Facebook Instagram obviamente aquí en YouTube y ahora nuevamente tenemos Pinterest entonces ya me pueden encontrar en todas las redes sociales como Liz Guajardo M-U-A M-U-A Liz Guajardo M-U-A en la parte de abajo te voy a dejar enlistado todos los productos que utilizamos y les voy a dejar el link del video de Crystal Clear Makeup que es el cual me ha hecho como siempre cambiar esa chava neta mis respetos se los dejo visítenla denle like suscríbanse etc gracias por estar aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!